Hola mis amores, ¿qué tal? Yo soy muy feliz de estar aquí en un nuevo video. Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Norisbert López, soy cubana y hago videitos variados, sobre todo de reacciones que sé que tanto les gustan. Si eres nueva o no por aquí, quiero darte la bienvenida a este video y a mi canal e invitarte a que te suscribas para poder contar con tu apoyo y esta linda familia siga creciendo. Es gratis, solo tienes que hacer clic en el botoncito de suscripción que aparece por ahí abajo y listo. Como pueden ver en el título, voy a continuar con mis reacciones a República Dominicana y esta vez voy a estar reaccionando a Punta Cana, el canal que voy a reaccionar desde William Ramos, que se los voy a dejar por aquí, y también se los voy a estar dejando en la cajita de descripción junto con el link del video al que voy a reaccionar. Este videito se los debí hace bastante tiempo, pero como se me han ido acumulando bastantes videos, estaba reaccionando a los últimos que me habían recomendado. Pero ya no hay justificación. Antes de comenzar con la reacción, quiero decirles que les voy a estar dejando al final del video algunos de sus comentarios para que pasen a verlos. Y ya, sin preámbulos, comencemos con el video. Acompáñenme y sigan viendo hasta el final. No es noticia para ningún dominicano que el destino por excelencia de los extranjeros es Punta Cana, una zona rica en inversiones como hoteles todo incluido, parques de diversión, vida nocturna, buenos restaurantes y, por supuesto, playas paradisíacas llenas de cocotales y palmeras. Es el sueño de todo extranjero venir a disfrutar de unas merecidas vacaciones en el auténtico paraíso y es por ello que el día de hoy te traeré una lista de recomendaciones de cuáles son esos destinos turísticos dentro de Punta Cana que jamás te puedes perder al visitar este destino. Acompáñame a explorar un poco de esos rincones y quédate hasta el final del video donde te daré una recomendación de un excelente lugar donde hospedarte y aprovechar todos esos atractivos únicos de esa zona de la República Dominicana. ¡Wow! Lo primero que debemos entender es que Punta Cana pertenece a la provincia La Altagracia donde el ambiente turístico se ha dividido entre Punta Cana que es el territorio que ocupa las inversiones del grupo Punta Cana y Cap Cana por citar a los más famosos y también la zona que ocupa el aeropuerto que es el más concurrido de toda la isla. El otro territorio es la zona de Bávaro que usualmente se vende como Punta Cana pero que en realidad es otra zona de la misma provincia La Altagracia que por razones de marketing prefieren llamarle Punta Cana. Entendida la diferencia geográfica de ambos lugares procedo a darte las primeras recomendaciones de lugares que no te debes perder durante tu visita a esta zona de la República Dominicana. Y empezamos con el número uno que son los cenotes de ojos indígenas dentro del grupo Punta Cana. Aquí ya estamos llegando a la primera laguna. Yo no sé lo que le transmite a ustedes pero yo siempre que me encuentro con lugares así entiendo que eran lugares sagrados. Tú llegas a un lugar así que tú sientes esta tranquilidad no te deja otro pensamiento que no sea un lugar como de reflexión. Inclusive qué bonito como se ve aquí la... Los ojos indígenas son un conjunto de cenotes celosamente protegidos por el grupo Punta Cana donde la idea es conservar sus especies y permitir cierta entrada limitada de turistas para disfrutar de sus frescas aguas. El costo de la entrada del mismo es de 50 dólares por persona y en su llegada se puede aprender sobre el tema histórico de nuestros ancestros que anteriormente habitaban la zona y todo el proyecto de conservación de la fundación del grupo Punta Cana. El siguiente destino que presentaremos se conoce como el Skate Park dentro del grupo Cup Cana. Este parque tiene numerosas atracciones... Tan natural, tan... El agua está súper cristalina. Yo me imagino que eso sea una tranquilidad estar ahí increíble. Y para extranjeros, unos 120 dólares por la entrada que por supuesto te incluye otras atracciones como el Zip Line, la Cueva Taína y las piscinas azules. Míralo ahí. ¿Cuántos son en total más estos? ¿Cuántas líneas? 12. 12 líneas en total, señor. ¡Ay, el de la Alta Gracia! ¡Qué buen vestido! Esta es la número uno. La última es la que uno se moja. ¿Y la otra para allá? Entonces, esta última atracción, también muy importante, saltos azules. Entonces, este sitio que yo tengo aquí al frente, es lo que yo les decía, señores. Que esto es para uno ya pasarse el resto de la tarde aquí. Está demasiado chulo. Ahí viene como una tirolina ahora, que uno se tira. Parte de la adrenalina es visitar los saltos azules y lanzarse desde la tirolesa o simplemente disfrutar de su piscina junto a su cascada, siendo esta última ideal para visitarla con niños. ¡Ay, qué rico está eso ahí! Otro cenote de agua cristalina que se encuentra dentro de Punta Cana es el hoyo claro, siendo este un destino muy popular y que se encuentra en medio de una propiedad privada. Donde hay un guardaparques que cobra unos dos dólares por la entrada. ¡Qué rico! ¡Ay, el agua se ve! Y nos da un aspecto mucho más salvaje y natural debido a que no está acondicionado en lo absoluto. Sin duda, un lugar para venir a pasarlo en buena vibra, con buenos amigos, donde puedes tener la libertad de llevar todo lo que tú quieras, pero recordando siempre llevarte toda la basura que lleves contigo. Desplazándonos unos 45 minutos al oeste de Punta Cana, encontramos la paradisíaca Playa Costa Esmeralda en el pueblo de Miches. Esta playa considerada hoy día dentro del top 5 de las mejores playas de toda la isla. Este es uno de los mejores secretos y de los lugares top 5 de la República Dominicana en cuanto a la belleza de toda la isla. ¡Ay, Dios mío! ¡Miren esa playa! ¡Miren! ¡Es el tema de los cocotales! ¡Fíjense! La arena es como un color mantequilla. ¡Tan naturales! La arena blanca de Bahía de las Islas. El agua totalmente transparente. ¡Fíjense ahí cómo se ve! ¡No! ¡Wow! Esto debe ser una de las playas vírgenes también porque no veo edificaciones ni nada. Continuando con la línea de Miches, justo al lado de la playa de Costa Esmeralda, tenemos otro destino que hoy día es considerado como el punto más fotografiado del país. El famoso Columpio Infinito de la Montaña Redonda. Así es como se hace la foto emblemática de la escoba, que uno pone a que la gente brinque. Ahí la viste, la vamos a poner a brincar. ¡Ahí! Como que estaba volando. ¡Algo así! ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué adrenalina debe ser de estar ahí! Es impresionante el crecimiento que ha tenido la Montaña Redonda y las nuevas inversiones que se han hecho, como es el caso de este Zip Line, donde uno puede disfrutar de esa vista 360 grados en su máximo esplendor. ¡Miren eso, señor! ¡Miren qué vista de aquí al lado! ¡Miren! Sin duda un orgullo para nosotros recordar que este fue nuestro principal destino que empezamos a promover en el año 2015 y hoy día está dando un gran sustento económico a todas las personas del pueblo del Cedro que pertenece a Miches. Si hablamos de las excursiones más vendidas en la zona de Punta Cana es imposible no mencionar la paradisíaca Isla Saona. Esta isla, considerada como Parque Nacional, se encuentra frente a las costas de la provincia de la Alta Gracia y desde Punta Cana tienes un recorrido de no más de una hora de noche. Aquí sí se ven... No dejes de visitar la famosa piscina natural justo antes de llegar a la Isla Saona. Un mapache. Así como lo oyes, este animal lo introdujo Ramfis Trujillo hace más de 60 años, siendo este uno de los peores acontecimientos medioambientales debido a que el mapache amenaza constantemente la flora y la fauna endémica de la isla. ¡Siempre viajero! Amigo, quiero pedirte que si estás disfrutando del video, si te está siendo útil toda la información que te estamos brindando, no olvides por favor suscribirte al canal y apoyarnos. Es totalmente gratis y es la mejor manera de poder llegar a más personas y que este canal siga creciendo. En este momento nos regresamos al pueblo de Bávaro y tomen nota porque aquí es donde les voy a recomendar el hospedaje perfecto para visitar todas las atracciones turísticas antes mencionadas. Aquí sí hay ya hospedaje. Este apartamento se renta por noche y si quieres conocer sus precios te dejaré toda la información en un enlace en la descripción del video. Tras rápidamente esta belleza de apartamento aquí en este complejo. Súper acogedor el apartamento. Lo que yo creo que es el valor agregado de este lugar, que es exactamente este pequeño balcón aquí afuera. Miren qué belleza. Con estas vistas por aquí de la piscina y por supuesto de la playa que es lo que tenemos allá al fondo. Qué hermosura, qué paz, qué tranquilidad se respira en un lugar como este. La verdad que no se puede pedir más nada. Pero sin mucho tiempo que perder, vamos a echarle un vistazo a este apartamento que ya estoy muy emocionado. Y yo estoy seguro que este video va a estar lleno de recomendaciones para cuando usted quiera tener unas vacaciones sin familia o por qué no de manera romántica. Venga a ver. Es increíble la belleza que hay ahí. Guau. Y un ambiente súper natural. Las aguas esas, vaya, me han dejado porque abiertas. Y el clima tan rico que debe haber República Dominicana porque es bastante parecido al de Cuba. Vuelvemos y entramos entonces. Fíjense qué amplio se ve esto por aquí, este comedor muy bien logrado. Cocina también por aquí, interesante porque aquí está todo muy bien equipado. Su nevera bien moderna, todo lo que usted necesita realmente para cocinar y para estar aquí con su familia. También esta sala está de lo más chula, porque usted puede sin problema poner una musiquita por ahí y estar disfrutando afuera con la familia. Un buen cigarro, una buena bebida, claro que sí. Conociendo ya las partes de las habitaciones, pues vamos a arrancar con esta primera que está aquí, que tiene una cama matrimonial. Un escritorio por aquí, por si usted quiere trabajar. Esto para mí es muy importante. Y tiene su baño privado por aquí también, con muy buenas terminaciones. La verdad que no se puede decir otra cosa. Y por supuesto, por ahí andamos con mi camarita nueva. Vamos a seguir explorando las otras habitaciones. Si vuelvo y salgo por aquí, entonces automáticamente me encuentro con esta segunda habitación. Fíjense que ya esta tiene dos camas tipo Queen, es decir, que pueden caber cuatro personas por aquí sin problema. Como siempre, los amigos de Vacaciones del Caribe con sus increíbles detalles. Si volvemos y salimos entonces por aquí, ya vieron esta partecita, esta sala. Entonces aquí es donde está esta escalerita, que miren también lo interesante, como se ve. Y esta viene siendo como la tercera habitación. Guau, pareciera pequeño, pero está bastante grande. Desde este ángulo. Entonces usted tiene aquí como otro ambiente. Usted tiene su televisor por ahí. Tiene su sofá, donde perfectamente caben cuatro personas. Y un detalle también interesante, por qué no, es este pequeño balcón. Que da hacia estas vistas de este lado. Tremendas vistas. Bueno, se ven las construcciones y eso. Entonces, desde que entras, ahí tienes la habitación. Esta, por supuesto, también tiene su baño. O sea, que usted tiene aquí su ducha, tiene su inodoro. Y algo también interesante es que también te conecta nuevamente con esta parte de este lado. Definitivamente, el valor agregado, pues, esta área de aquí afuera, que yo creo que es el total relax. Estamos ahora mismo en este complejo que se llama Playa Turquesa en Bávaro, Punta Cana. Vamos a estar haciendo algunas actividades durante este fin de semana. Si usted es lo que anda buscando inspiración, buscando recomendaciones de qué hacer en la parte este de la República Dominicana. Que como ustedes sabrán, esta parte de Bávaro, de Punta Cana, siempre ha sido muy popular por el tema todo incluido. Pero fíjense también estas opciones de aparta hoteles, vamos a llamarlo así. Que también, la verdad, es que se prestan bastante bien para uno venir en familia. Porque entonces ya tú tienes más libertad a la hora, a lo mejor, de irte a un restaurante a cenar, de hacer alguna actividad. Que son algunas de las cositas que nosotros tenemos en este video. Así que quédense conmigo, que yo sé que la cosa se va a poner bien buena. Qué belleza, Dios mío. Yo había escuchado hablar de las playas de Punta Cana, que eran bonitas. Que es un paisaje increíble, pero de verdad. Entrando rápidamente en contexto, vamos a mostrar un poquito de lo que llama el apartamento. Me he quedado sin palabras. Y sus alrededores, si se fijan, el apartamento de nosotros es uno de esos allá arriba. Y así se ve más o menos el área común donde está la piscina. Allá adelante veo una piscina también para niños. Un pequeño bar aquí a la derecha, dentro de la piscina. El apartamento es justamente ese que está ahí en la cuarta planta. Ese balconcito que se ve ahí. Yo veo que también por aquí hay como un pequeño bar. Como si fuese un truco de playa. Dentro del mismo complejo. Todo esto es como si fuera privado del complejo, según lo que veo. ¿Cómo estás, mamá? ¿Todo bien? Y lo cerquita que está la playa. Lo que les explicaba, que tiene como esta área donde hay un barcito. Usted puede ver tus tragos. Y también comete algo. Y el merenguito andando. Fíjense hasta este columbio que tiene por aquí, que se ve muy bien. No se puede decir otras cosas. Fíjalo ahí. Y ya la playa allá al fondo. Entonces luce un poquito de la playita. La verdad que no se ve nada mal. Miren el color, como luce hoy. Inclusive hoy está bien soleado. Es un sitio que está bastante compacto, digamos. Que hay muchas inversiones donde quiera que tú mire. Aquí hay muchas embarcaciones porque por aquí salen muchas excursiones. También algunas piscinas naturales que hay por allá. Son asiduos a mi canal. Podrán posiblemente haber visto alguna que otra aventura que hemos hecho nosotros aquí en Bote. Si no se la voy a estar dejando ahí para que le hagan clic. Yo la probadita al agua. A ver qué tal entonces. Vamos a ver cómo está esta agüita de aquí. Finta bien, finta bien. Después que uno viene aquí, uno quiere meterse en playa, ¿eh? Para mí es de lo más importante, el valor agregado de este lugar, diría yo. Playita bajita. Muy parecida a la playa de aquí. Y no hay tanto aliaje, por lo que veo. Bastante bajita, diría yo. O sea que para los niños puede ser un éxito. A la salud de todos ustedes. Qué rico. Sí, definitivamente una playa bien bajita, pero cómoda, sobre todo para los niños. Bueno, cómo se ve el ambiente desde aquí. La temperatura está perfecta. Está bajita, que segura, que está buena. Y en la arena, súper rica, bladijita. Más de ahí no se puede ver. Hablamos en breve. Qué rico, Dios mío. Eso debe ser totalmente antiestrés. Estar ahí en un lugar así tan increíble. Tenemos parte de la familia, la doña que está contenta. Porque le trajeron como... ¿Qué problema le trajeron ahí, doña? Mojito de sandía. El joven que me atendió, mire. Eso es... Eso está excelente. Un sabor exquisito. Ya usted probó, está de loja ahí. Esto está extraordinario. La Patatubea. Esto es la bacanería. Mojito de sandía. Nunca había escuchado de él. Y desde allá mismo del bar, entonces te traen tu bebida, te traen tu comida, lo que tú quieras. Y disfrutándolo aquí, frente a frente a la playita. El ambiente también aquí en la piscinita, como es. Las mujeres están encendidas a nivel de dama china, ¿no? Sí. No, hombre. El verdadero Ernesto y Alecita. Ernesto, dime, ¿te gusta la piscina? Sí. ¿Está chulo de la de Alecita? Sí. Nada de un chico, vencido de la Ernesto. Nada de un chico. Un nadador. Un tremendo nadador. No, hombre. Guau, con las banqueticas en el agua y todo. Te sientas ahí, tienes la barra. Para que no tengas ni que salir del agua. Qué rico. No importa qué estilo de viajero eres, si eres de los que prefieres venir a un hotel todo incluido, si prefieres buscar hoteles más pequeños o ecológicos, si eres un viajero solitario o si viajas con tu pareja o tu grupo de amigos. Los lugares mencionados. Los lugares mencionados anteriormente nos hacen sentir orgullosos de las maravillas de nuestro país. Y es nuestro deber y responsabilidad mostrárselos al mundo entero. Siempre tomar en cuenta la fragilidad de la mayoría de estos lugares, por lo que siempre recomendamos cuidarlos, protegerlos y valorarlos. Si te ha gustado este video, si te ha sido útil para tu próxima visita a Punta Cana, no olvides suscribirte al canal. Ojalá puedas visitarlo en algún momento y compartirlo con todas las personas amantes del turismo de la República Dominicana. Yo soy William Ramos y nos vemos en una próxima. Bueno mis amores, que puedo decirles en este video que no me esperaba tanta belleza en esas playas. Sí he escuchado a muchas personas hablar de que en Punta Cana hay playas increíbles, de que el turismo, de que todo es súper maravilloso. Pero no me había imaginado que me iba a quedar tan impactada con ver las cosas, con estos ojos a pesar de que es a través de un video. Pero es increíble la belleza que hay, los paisajes naturales, las zonas naturales que hay, que aunque estén súper protegidas, están tan increíbles, tan cuidadas. Es súper impactante todas estas imágenes que acabo de ver. Con el deseo de que algún día pueda visitar estos lugares en persona, porque de verdad que son todo una belleza. Me imagino que estar en uno de estos lugares debe ser una experiencia inolvidable. Que marque algo muy fuerte en uno como persona, porque conoces algo diferente, te distraes, disfrutas. Y ver estas bellezas es una experiencia imborrable. Este video en particular me gustó mucho, está bastante instructivo, explica todo de los lugares, de la zona, de un poco de cultura general acerca de Punta Cana. En fin, me maravillé por todo lo que vi, por todos los lugares, por todo lo que él muestra en el video. Es increíble, de verdad. Bueno mis amores, hasta aquí el videito de hoy. Espero les haya gustado mucho, porque a mí de verdad me fascinó. Y si es así, no olviden suscribirse, regalarme un like y compartir para que mi canal siga creciendo. Les mando muchas bendiciones y un besote. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!